...entra, que en martes lo van a tratar y que el miércoles lo quieren llevar ya al recinto. Eso es lo que Rossi llama calidad institucional. Bueno, ¿dan? ¿Usted cree que dan los tiempos o que se va a poder...? Los tiempos normales son que lo trate una comisión, que haya siete días para que los diputados que no están en la comisión puedan opinar por escrito, que después se someta al pleno de la Cámara y que después se trate. En lugar de eso, va a ser un procedimiento exprés de 48 horas. Kirnerismo, explícito. Una breve cuestión. Acá ha existido durante mucho tiempo hasta un acuerdo tácito que en los años electorales no se pueden promover reformas electorales. Yo recuerdo que el gobierno de Néstor Kirchner, con Aníbal Fernández como ministro del Interior en ese momento, fue el que en 2004 llevó al Congreso de la Nación y defendió para que se votara la ley que reforma el Código Electoral y que establece una fecha fija y definitiva para todas las elecciones en el cuarto domingo de octubre. El argumento en ese momento era, hay que poner una fecha definitiva para evitar la manipulación y la discrecionalidad de los gobiernos en el cambio o en la fijación de las fechas de las elecciones. Ese fue el proyecto de Kirchner. Ese fue el argumento de Néstor Kirchner en el año 2004. Estaba adelantando lo que después iba a terminar haciendo. Usted va a encabezar seguramente la lista en la provincia de Buenos Aires. Anunciaba recién Daniel Katz que el covismo va a estar también allí. Es bastante posible. En la coalición cívica y el radicalismo. Sí, sí, sí. Nosotros, porque esto quiero que quede claro, en cualquier condición nosotros competimos y estamos preparados para ganar la elección. Tenemos una buena estructura y un buen armado en la provincia de Buenos Aires de la coalición cívica con el socialismo, el radicalismo. 16 organizaciones integran esto y vamos al acuerdo ya con el radicalismo. Y según la información, ahora lo vamos a comentar en el próximo bloque, Néstor Kirchner va a encabezar la boleta del Partido Justicialista. La mayoría de la militancia, los dirigentes y los partidos que componen el Frente para la Victoria están planteando que Néstor Kirchner encabece la lista de diputados nacionales. Es una decisión del propio Néstor Kirchner. Gabriel Amigeti, diputado nacional. A mí me encantaría que trabaje en la búsqueda de consensos en el Congreso Nacional. A ella, como no tiene esa experiencia, le tiene un poco más de distancia. Y no me preguntes por Solá y Narváez, pues no sé, lo tenemos que arreglar. Bueno, va a tener una larga tarea para reconciliarlo, parece. Vamos a la pausa.